En el video pasado les había contado como Hero tiene los motores de Honda y venden sus motos a precios económicos. Esta vez vamos a hablar de una moto buena pero aún así no logra tener un éxito en ventas. La TBS RTR204B genera 20 caballos de potencia, cuenta con radiador de aceite, 4 válvulas. Esta moto refleja los problemas de TBS en México, no se ha podido consolidar en el mercado. Me ha tocado ver sucursales que duran muy poquito, lo cual deja de incertidumbre en las refacciones y servicio post venta. Una pena para esta motito pero me da igual. Ahora vamos con una recomendación de los suscriptores, la Discover 125ST. La respuesta ganadora de Bayash que compite con motos de trabajo japonesas. Un buen ejemplo de que las cosas simples son las que más duran. A pesar de que Bayash está bien establecida en México, la Discover no ha destacado. Pero en países como Colombia esta moto es sinónimo de trabajo pesado. Al igual que la Boxer 150. Ambas con la única cualidad de ser confiables y baratas de mantener. Existe una versión 150 de la Discover, pero al parecer en México está descontinuada. Porque no aparece en la página de Bayash. Pero investigando un poco la moto es una excelente máquina. Que si bien no destacaba por ventas y lo hacía por fiabilidad. Pero algo fiable y curiosamente ignorado por el gran catálogo de la marca itálica. Es la FT 150 GTS. Una moto de trabajo con aspecto muy bonito. El faro me recuerda a las Naked japonesas. Tiene el motor 150 centímetros cúbicos que itálica ha manejado siempre. Un diseño discreto con pocos plásticos y una parrilla funcional. Si la comparamos con su hermana que es un éxito en ventas. La 150 Z, ambas con freno de disco frontal y tambor posterior. Por el frente la suspensión es similar. Iluminación principal halógena. La 150 Z tiene monoshock posterior. Plásticos que le dan algo de volumen. Luces LED en las direccionales y un poco más de potencia. Aunque no es tan relevante ya que ambas con esfuerzo pasan los 100 kilómetros por hora. Eso está bien, ambas siendo motocitadinas. Pero la FT 150 GTS cuesta 27 mil pesos. Y la 150 Z 36 mil. 9 mil pesos de diferencia. Bajo esta comparación cual te comprarías. Ahora si vamos por Benelli 180S. Benelli es una marca que me gusta mucho. No tanto por sus motos. Sino porque me gusta reírme de los retrasados que dicen. Es que Benelli es mala porque es chino. Lo compró una empresa china. Pero si les dices. Oye sabías que algunas motos Honda también son de origen chino. Sacan de la manga el argumento de. No es que los estándares de calidad son de Honda y cosas así. Cosa que me causa gracia porque cuando Hiro y Honda tuvieron su alianza. Quien tenía los estándares de calidad era Hiro. Porque demostró ensamblar bien los motores y las motos en general. Ya que tenía experiencia armando bicicletas. Y en ese entonces una moto no era más que una bicicleta con motor. Solo cuando la marca es japonesa. Ya sea Yamaha, Honda o Suzuki. Sacan el argumento barato de que los estándares de calidad son japoneses. O que no importa la procedencia de la moto siempre y cuando se haga con calidad. Pero en realidad todos gracias al niño vietnamita que trabaja 16 horas diarias. Para que tu tablero con pantalla de calculadora esté en buenas condiciones. Y por cada vez que pones en los comentarios Honda es Honda. O Yamaha es Yamaha. O un osito polar muere. Y menosprecias el excelente trabajo de un niño vietnamita. Que migró a la India para ser explotado ensamblando tu MT-15. Pero bueno no me cambien el tema estaba hablando de la Benelli 180S. Propulsado con 17.8 caballos de potencia a las 9500 revoluciones. Por lo que no tendrás problemas si eres de mano pesada y te gusta estar revolucionando tu moto. Competencia directa de la CB190R. Su línea de diseño es muy armoniosa. Aunque para darle longitud visual recurrieron a alargar la salpicadera. En lugar de alargar el asiento del copiloto. Pero bueno el diseño italiano destaca por estética. No por funcionalidad. En el departamento de frenos con disco en ambas llantas. Acompañada de horquilla telescópica invertida de frente y monoshock posterior. Toda la iluminación en led. Tablero digital que parece calculadora. Y lo interesante está en su motor. Funciona con triple bujía. Lo que hace que la quema de combustible sea más eficiente. Cuatro válvulas. Refrigerada por líquido. Todo esto de la mano de una transmisión de 6 velocidades. Todo lo que la CB190R no tiene. Esta moto si lo trae. Espero que con su reciente introducción de Benelli y Electra. La marca pueda amortiguar la demanda de refacciones y servicio post venta. O se quedará en un intento fallido. De hacer destacar una buena moto. Pero hablando de intentos fallidos y buenas motos. La Vento Screamer 250. Y si moto buena y Vento pueden ir en la misma oración. Aunque no del todo. Un pequeño paréntesis. La Screamer 250 si puede ser una opción. Solo si ya tienes cierta experiencia con motocicletas. Y sabes algo de mecánica. Si te la compras es porque al menos ya tienes un juego de herramientas. Porque me ha tocado ver como se le cae el escape a una por las vibraciones. Pero no dudo que con un buen ajuste de tuerca. Se solucione más de la mitad de los problemas de esta cosa. El estigma que se tiene de Vento y sus refacciones. Hizo que esta moto no pudiera crecer en ventas. A pesar de ofrecer buenas prestaciones para el mercado mexicano. Que será todo menos exigente y competitivo. Prestaciones como tener un radiador de aceite. Y transmisión de 6 velocidades. 18 caballos de potencia. Lo normal en una moto china de esta cilindrada. Incluye un sistema de alarma que funciona bien a media distancia. Suspensión de horquilla telescópica invertida. Y monoshock posterior. Su suspensión no es precisamente cómoda. Pero al menos no se le anda regando el aceite como la nitros 200. El par de frenos vienen con discos. Muy bien ahí. Toda la iluminación en led. Arranque eléctrico y de pedal. Tardan en encender porque es muy dura. Pero al menos lo tiene y eso es bueno. Como les decía es una buena opción para personas que ya han tenido un par de motocicletas. O si ya tienes cierta maña con las motos. Es ruda en su funcionamiento. Y si lo que buscas es algo refinado. Que entre en los cambios de la primera y sea muy suave. No es para ti. Esta moto es de barrio. Es como tu compa que le gusta banquetear con una guamita al lado. Una de las propuestas más interesantes en el segmento de motos económicas. Pero ya vamos a adentrarnos a la media cilindrada con la TBS RR310. La más despreciada en los 300 centímetros cúbicos. De entrada esta moto es el resultado de la colaboración entre BMW y TBS. Porta el motor de la firma alemana con inclinación inversa. En pocas palabras las válvulas de escape las tiene del lado contrario. Logrando tener una salida de escape más corta por lo tanto más ligera. Distribución de motor con doble árbol de levas. Que genera 33.5 burritos de potencia. Lo interesante de esta moto no solo es el motor. Cuenta con aditamentos de electrónica asistida que no tienen motos más caras. Tres modos de manejo. Urbano, deportivo y lluvia. Acelerador electrónico. ABS de doble canal complementada con llantas Michelin Road 5. Faros con proyectores LED. Sistema de inyección electrónica Bosch. Pantalla TFT. La suspensión es además decirlo. Porquilla telescópica al frente. Y monoshock de pistón flotante posterior. Todo por un precio más que razonable. 124 mil pesos. Estoy seguro que si Yamaha agarra esta moto. Le quita los logos de TBS y pone los de Yamaha. La podría vender a 160 mil pesos. Y ¡pum! Un éxito en ventas. Justificarían el precio por todas las asistencias electrónicas. La pantalla y sus modos de manejo. Tener esta clase de prestaciones es muy impresionante motos de este precio. Con esto la TBS RR310 se lleva la corona de las motos geniales que nadie compra.